Una canción Una canción, quiero cantar una canción Una canción que hable de ti, que hable de mí Del gran amor que en nuestras almas floreció Esa canción, quiero cantar esa canción Que traiga el brillo de tus ojos todo el sol Y que se enrede entre tu pelo oscura flor Que hable del junco de tu cuerpo al caminar Y que en tu voz gracia y candor eche a volar Una canción, quiero cantar una canción Una canción que hable de ti, que hable de mí Del gran amor que en nuestras almas floreció Esa canción, quiero cantar esa canción La vez primera que tu mirada sentí Un dulce amor se despertó dentro de mí Un gran amor que es el que inspira esta canción Esta canción que habla de ti, que habla de mí La tierra misma fue nuestro lecho de amor Cuando el perfume del ceibal está en el sol Devastadora juventud, vibró en tu piel Y fuiste mía y yo tuyo el día que Una canción, quiero cantar una canción Una canción, una canción que hable de ti, que hable de mí Del gran amor que en nuestras almas floreció Esa canción, quiero cantar esa canción La 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 ¡Gracias por ver el video!